Y muy buenas chicas y chicos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal para un nuevo video de Beyblade Burst. Y hoy toca el turno al Chausie Valkyrie Black Edition. Yo sé que muchos, como siempre digo, lo estaban esperando, me lo ponían, me lo pusieron en la caja de comentarios cuando hacía el unboxing del Black Edition del negro, del NEGRO, del Black Chausie Valkyrie de SV. Tenemos su cajita edición especial, recuerden que estas cajitas de color gris son ediciones especiales que saca la WBBA y que, bueno, obviamente son ediciones limitadas y que después son muy difíciles de conseguir. Así que, qué buena onda que las marcas alternativas como Flame, en este caso que hicieron a Grand Valkyrie y SV o TD hagan las versiones alternativas, los recolores, que a veces salen en los random boosters o reediciones especiales. Hoy tenemos un Chausie Valkyrie. Chausie Valkyrie es muy querido en el canal, es un Beyblade muy apreciado y tenemos un excelente, ya lo estuve chusmeando en el bazar, un excelente Chausie Valkyrie de SV. La cajita en color gris es espectacular. Acá le hago un zoom para que lo puedan ver. Del B-00, edición especial 127, de SV, Beyblade Burst, no Gachinko no, Chausie. Llega Chausie Valkyrie Zenith Evolution en color negro, negro, rojo, dorado y gris. Detalles en plateado. Una belleza, pibe. Bueno, acá les muestro un poquito la parte trasera, las piezas que trae. Trae el combo correspondiente, se los adelanto ya, sorpresa. Sorpresa, dato especial, trae las piezas Chausie Valkyrie, disco de fuerza Scenic y Driver Evolution. Así que, información de importación en Argentina. Resto de información. Bueno, esta es la cajita. Lo vemos así un poquito, para que lo puedan ver bien. Acá está la imagen de Bold Aoi, el querido Bold Aoi. Esta hermosa edición especial de SV. Así que, bueno, sin más preambulitos, vamos a abrirla. Así que vamos a abrirla. Ahí. Ahí, perfecto. Ok. Por acá. Ahí estamos. Bien. Vamos a hacer un unboxing del Black Chausie Valkyrie de SV. Oh yeah. ¿Qué nos sale primero? A ver, a ver, a ver, a ver. Bolsita chinesca clásica. No la bolsita cerrada de frame, sino la bolsita chinesca que se abre y se cierra. Con todas las piezas del V correspondiente. Bien. ¿Qué más? Tenemos, a ver. Tenemos lanzador de SV, que son buenos. Esta nueva reversión de lanzadores. Y jareta clásica de lanzador. Ok. Nada más. Bien. Cerramos la cajita que se irá pronto en algún momento a mi colección de pared. Perdón, a mi pared de colección. Lo dije al revés. Pronto haré un video sobre las cajas de mi pared. Así que sería interesante ver cómo va esa colección. Nos despedimos y vamos a hacer un zoom a las piezas. Muy bien. Nos encontramos para hacer un zoom. 3, 2, 1. Zoom de 1.3. Tenemos el lanzador de SV, que es un poquito diferente al de flame. Me parece un poquito, está bueno, está bueno. Está muy suavizado este plástico, que ahora es mucho más brillante. Fíjense lo suave que es el lanzador de SV. Es muy suave. Y vamos a probarlo, vamos a probarlo con el Bey. Tenemos la bolsita chinesca que trae el Chousy Valkyrie Black Edition. Acá se nota. Acá se ven las piezas. Trajo las estampitas. Todo en orden. Bien, tenemos un Chousy Valkyrie exquisito en colores. Me encantan los Bey de color negro. Dex Sighter, Drake Bahamut, Varian Lucifer, Lucifer Dien. Amo los Bey de color negro. Y este se va a la colección de Beyblaze oscuros, malignos. Un día voy a hacer un video de Miss Beyblaze Dark, góticos. 100% hemogótico. Bien, vamos a sacar las piezas que tenemos acá. A ver. Vamos a ver. En primer lugar nos vino las 6 estampitas. Se nota que son de la marca SV porque es de un color amarillento, amarillo. El sticker no se las voy a colocar. Las estampitas de SV no siempre son tan buenas. Se pueden colocar, sí, pero bueno. No son... Creo que las de Flame son mucho mejor. Ya saben, ¿no? Y vamos a analizar las piezas que nos vino. ¡Epa! El combo correspondiente completito. ¡Oh yeah! Vamos a analizar las piezas. Unas por una. A ver, a ver. En primer lugar, chicas y chicos, les presento a Chosie Valkyrie Black Edition. Vamos a hacerle un más acercamiento. Ahí, 1.4. Lamentamos un poquito el brillo. Miren lo que es este Chosie Valkyrie Black Edition. Primera pregunta. ¿Tiene metal? Tiene metal. Tiene metal. Tiene metal. Tiene metal. Y tiene metal también en el centro. ¡Tiene metal! Por ahora es mucho mejor que el de Hasbro. No, es un chiste. Y tiene las alitas. Las alitas KQ6. Que bueno, en la versión, digamos, las versiones alternativas de Flame no se activan de forma automática. Pero se pueden, se pueden, con un poquito de esfuerzo, se pueden activar las alitas. Fíjense, se pueden. Acá activé una. Las otras dos no las pudo activar. Pero una se pudo activar. Como pueden ver. Y se ve hermoso. Se ve magnífico en color negro. Color negro, rojo, detalles en dorado, detalles en plateado. Y los ojos de la Valkyria en amarillo. La parte trasera es de color negro, translúcido. Se ve muy piola. Acá podemos ver en el centro que también tiene metal. Podemos ver los dientes. Que son parecidos al Chausie Valkyria de CD. Vamos a hacer la comparativa con el Chausie Valkyria de CD. Y con el de Beyblade Bursturbo. Con el de Hasbro. Con Turbo Voltric. Bien, segunda pieza. Oh my goodness. Ahí lo enfocó bien. Disco de Forza Scenic. Con Ruber. ¿Tiene Ruber? ¿Es Ruber o es plástico? Es plástico. No es Ruber. Es plástico. Tampoco sé si en la versión de Takara la original trae Ruber. Yo dije Ruber por decir. Pero si no es así, corríjanme en la caja de comentarios. Disco de Forza Scenic versión dorado. Todo dorado. Detalles en dorado. Negro y blanco. Queda muy genial así el disco de Forza. Se ve espectacular. No tiene tornillos. Pensé que tenía tornillos acá. O sea que está como apretado, incrustado. Así es como se ve el disco de Forza Scenic dorado. Pintado en dorado. Guau, 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 guau. Se ve muy bien. Muy piola. Muy piolingui. Bueno, muy bien. Y última pieza. Oh, yeah. Driver Evolution Gold. 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 No, sería Evolution Golden. Golden version. A ver, la pregunta del millón. ¿Esto es Ruber? Es plástico. No es Ruber. Pero a la vez parece Ruber. Si lo apreto. No. Es plástico. Es la punta de Driver Evolution. Ahí le hago un zoom para que lo puedan ver mejor. Es de plástico. Es 100% de plástico. Detalles en dorado. La base negra. Vamos a ver el resorte. Está bien. Está bastante bueno. Bien. Hacemos un zoom de 1.4. Y ahora vamos que nos queda armar a nuestro querido Chausie Valkyrie Black Edition. Miren lo que es este Chausie Valkyrie Black Edition. Se ve hermoso. Lo colocamos ahí. Y le colocamos el Driver. 3, 2, 1. A ver los dientes. Buenos dientes. Regulares. Clásicos. Normal. Y así es como se ve Chausie Valkyrie Black Edition Zenith Evolution. Miren que buena combinación de colores para la versión de SB. Mamma mía. Al dente. Que picante. Vamos a hacer la comparativa con mis otros Chausie Valkyrie y Turbo Valkyrie. Acá tengo, acá tengo, acá tengo a mi Chausie Valkyrie de TD con piezas combinadas de The Flame. Y SB para hacer el combo porque el combo si no, no lo tenía completo. El Turbo Valkyrie V3 de Hasbro que si tiene Ruber. Ya está como bastante despierto, evolucionado. Y me faltaría el Chausie Valkyrie de la marca Sun. Que si está en el bazar. Y bueno, la próxima que vaya me lo voy a traer también. Y ahora que nos queda. Vamos a hacer una prueba, un testeo. Vamos a probar a... Perdón, me trabé. Que pasaría, eso quería decir, si testeamos al Black Chausie de SB contra el de TD y contra el de Hasbro. Vamos a ver que onda. Vamos a probarlo. Vamos. Primero, lo prometido es deuda. Probar al Chausie Valkyrie con el lanzador de SB. 3, 2, 1, let it. Ah, magnífico. Magnífico. Una belleza. Quiero que se enfoque una belleza. Se lanza muy bien con este lanzador. Así que ya saben. ¿Vieron? ¿Vieron? Se lanza muy bien. De hecho podría hacer una mini batalla. 3, 2, 1, let it rip. Let it rip. A ver. Black Chausie Valkyrie de SB contra el de TD. Who wins? Who wins? Who wins? Who wins? Oh, jodé, me ganó el de TD. ¿Cómo es esto, señoras y señores? Hay una diferencia porque yo utilicé el Driver Evolution del Braid Valkyrie. Y no sé si el Driver Evolution del Braid Valkyrie tiene más altura. Tiene más altura. Tiene más altura. Eso le da una ventaja. Bien, vamos a probar otra batallita. Segunda prueba, pero con String Launcher. A ver qué pasa. Ok, segunda prueba. 3, 2, 1, let it rip. Se me salió. Repetimos. Let it rip. Ay, se me cae. Se me cae el de SB. Se me cae el de SB. Jodeme. Se me cae el de SB. Let it... Pará. Si se me cae el de SB, ¿cómo puedo lanzarlo? Let it rip. Let it rip. Let it rip. Ahí. Chosy Valkyrie Black Edition de SB contra el de CD. Wow, wow. En cada lugar. Ah, existe un sueño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Woooh! Jodeme, gana por altura el de CD. Pareciera ser que por altura gana el de CD. Por el driver, el driver del Braid Valkyrie. ¿Qué onda? Bueno, vamos a probarlo entonces contra, a ver. TurboVoltrek V3 contra Chosy Valkyrie Black Edition de SB. A ver, ¿qué onda? Vamos a probarlo. A ver, si anda con el String Launcher. Vamos a ver, porque hace rato no me quería agarrar. Let it rip. Let it rip. Who wins? Who wins? Who wins? Chon, 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 chon. ¡Oh! ¡Mamma mía! Doble final explosivo. Doble burst to finish. Empate. No ganó ninguno. Siguiente ronda. Let it rip. Let it rip. A ver, ahora. No, no puede ser. No hubo contacto. Repetimos la ronda, por favor. Let it rip. Let it rip. A ver, ahora. Chosy Valkyrie. Dos versiones. TurboVersion. TurboVoltrek versus Chosy Valkyrie de SB. Who wins? Final por supervivencia. Vencedor con las alas Kakusei activadas. El Black Chosy Valkyrie de SB. Está bonito, perrón, eh. Y se activaron las alas. Y ahora yo... Ah. Tengo que hacer así. Ahora sí. ¡Ay! Están re duras. Están re duras. ¡Oh! ¡Oh! Esta se quedó super trabada. ¡No! Se quedó trabada. ¡Qué onda! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! Se me quedó trabado. ¡Oh! Ahí está. Tuve que hacerle mucha presión. Está como muy durito. Está medio... Medio heavy metal. Una ronda más. A ver. Let it rip. Let it rip. ¡Oh! 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 ¡My goodness! ¡Oh! ¡Bueno! Final explosivo para Turbo Bolder. Y final por salida. Vencedor. Chosy Valkyrie Black Edition de SB. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a probarlo contra otros BASE. Vamos a probar a Chosy Valkyrie contra Chosy Aquiles. Do Flame. Vamos a ver qué onda. ¡Vamos! ¡Tengo miedo! Let it rip. ¡Turbo! ¡Let it rip! ¡Oh! 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 ¡Guamazos! ¡Tras guamazos! Tengo miedo. ¿Cuál ganará? ¿Chosy Valkyrie o ganará? ¿Chosy Aquiles? Aquiles versus Valkyrie. Black Edition. Vamos, vamos, Chosy. Chosy. Ambos Chosy ganó. Final por supervivencia. Muy bien peleado. Black Chosy Valkyrie vencedor. Zenith Evolution de SB. Siguiente ronda. ¡Vamos! Siguiente prueba. Chosy Valkyrie Black Edition de SB contra Turbo Spryzen de Hasbro. Vamos a ver qué onda en esta batalla. Vamos a jugar por dos puntos. ¡Vamos! Ok, let it rip. Let it rip. ¡Oh! 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 Final por salida para Turbo Spryzen vencedor Black Chosy Valkyrie con las alas Kakusei super activadas. Ahora sí ya le encontré la vuelta. Hay que ejercer... ¡Oh! 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 ¡Presión fuerte! Al menos en una de las tres alas hay que ejercer mucha presión y queda vencedor. Chosy Valkyrie. Segunda ronda. Segunda ronda. Lanzamos primero al Chosy Valkyrie. 3, 2, 1. ¡Leri! ¡Rip! ¡Turbo Spryzen! ¡Oh! 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 ¡Empate final por supervivencia! Choque masivo. 1 a 1 empate. Vencedor. Turbo Spryzen de Hasbro. ¡Oh! ¿Hace cuánto que no utilizábamos el Turbo Spryzen? Tercera ronda. Se define todo ahora. Le toca el turno al Turbo Spryzen. 3, 2, 1. ¡Leri! ¡Rip! Chosy Valkyrie. ¡Oh! Lo lancé muy despacito. Muy suavecito lo lancé. ¿Podrá vencerlo? ¿Podrá vencerlo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está muy peleado! ¡Está muy peleado! Y así a pesar de todo de lanzarlo muy suavecito. Vencedor final por supervivencia. Con las aras Kakusei activadas. Chosy Valkyrie Black Edition. ¡Oh! ¡Yeah! Babies! ¡Oh! ¡Yeah! Siguiente prueba. Vamos a probar a Chosy Valkyrie Black Edition contra Gaze Fafnir. Con este combito raro. De hecho pudo mejorar el combo. Y lo voy a mejorar ahora mismo. Acá tengo a mi querido Gran Valkyrie que me trajo el driver correspondiente del Gaze Fafnir. Y yo tengo acá disco de fuerza H- con el Frame Proof. Y se los vamos a colocar. Vamos a combinar las piezas correspondientes. Vamos a probar este combo. Ya voy a comprar, cuando vaya al bazar, voy a comprar la versión de... También el Gaze Fafnir de SB. Este es el de TD. Así que bueno, vamos a probarlo a ambos a ver qué onda. ¡Bien! Vamos a probar estos dos combos. A ver, ¿qué onda? ¿Cuál ganará? ¿Gaze Fafnir de TD? Exactamente. O el Chosy Valkyrie Black Edition de SB. ¿Vamos a probarlo? ¡Vamos! Lanzamos primero al Gaze Fafnir. ¡Tranquilo, güey! Vamos a ver si puede acortar la energía. ¡No! ¿Qué me estás contando? Vamos a jugar por dos puntos. ¿Qué fue eso? ¿Qué clase de final por salida fue ese? Final por salida para Gaze Fafnir. Vencedor. Chosy Valkyrie Black Edition. Lo ganó en menos de un segundo o dos segundos. Increíble. Segunda ronda. ¡Vamos! Lanzamos primero al Chosy Valkyrie. Y ahora al Gaze Fafnir. ¡Let it! Ok, ok. Estamos hablando ahora. Ahora estamos hablando. A ver qué pasa. ¿Podrá absorber la energía? ¿Podrá Gaze Fafnir vencer a Chosy Valkyrie? Color negro. Black Edition. ¿Podrá, podrá, podrá? 1 a 0 va ganando. ¡Oh! Empate. 1 a 1. Final por su prevencia. Vencedor. Vencedor. Gaze Fafnir. H-Proof. Y el Driver Absorb, si no me equivoco. Muy bien. Se define ahora en la siguiente ronda. ¡Vamos! Se define en esta ronda, papus. Let it rip. Let it rip. Ok. Última ronda para ver qué pasa. Chan, 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 chan. Se define. Tomó el centro. Gaze Fafnir se quedó clavadito en el centro. Podrá vencerlo. Podrá chuparle toda el alma, toda la energía, drenarle toda la fuerza a Black Chosey Valkyrie. Vamos. Vamos a ver qué pasa. Who wins? Who wins? Who wins? A quién no hubiese dicho. Final por su prevencia. Vencedor. Gaze Fafnir. Y vamos a las conclusiones finales de este hermosísimo Chosey Valkyrie Black Edition de S.B. ¡Vamos! Y llegamos a las conclusiones finales. La verdad que este Chosey Valkyrie Black Edition, todo color negro, todo negrito, está muy bueno, está muy chido. No, no he hablado del plástico, que siempre suelo hacerlo en mis videos. El plástico es magnífico, como brilla, ni una sola rayita. Está impecable, 100% nuevo. Así que, se lo compran, vale la pena, pero requete contra vale la pena y me parece mucho mejor color. Acá tengo, acá tengo, acá los tengo. Acá están. Los tres. Pronto voy a conseguir el de la marca Sun, a ver qué onda. De los tres, es mi favorito el Black. Obviamente Turbo Voltric también tiene un lugar especial en mi corazón. Pero el Turbo, el, el, perdón, el Chosey Black Edition. Mamma mía, se ve hermoso. Y trae el combo correspondiente de una, de una. Trae Zenith con estos, los pedacitos de Rubber o plástico o lo que sea. Y el Driver Evolution 100% duro. Esto no es Rubber, no es Rubber, pero no importa. La verdad que se la recontra manejó. Así que, chicas y chicos, espero realmente que les haya gustado el video del día de hoy. Y nos estaremos viendo en la próxima. Perdón por no subir más seguido. Ya pronto vamos a subir más seguido videos. Dejen un buen like, comenten, suscríbanse. Y síganme en Instagram, arroba Victor Cajal. Nos vemos en la próxima y me despido. Chau, chau.